El día sábado de la noche en las instalaciones del Estadio de los Chirijos se dio la elección de la nueva soberana de esta ciudad entre 14 hermosas representantes del pensil milagreño que disputaban la corona pues todas estaban listas para asumir este reto. Las señoritas candidatas ingresaron en traje típico y esto alentó a que las barras comenzaran a hacer notar su presencia. Ellas mismas se hacían la autopresentación ante el jurado calificador que las observaba muy detenidamente. El estadio lucía lleno en alguno de los sitios donde se habían colocado las sillas para los concurrentes. La noche estaba llena de mucha expectativa puesto se aligiría a la nueva reina de San Francisco de Milagro. Ménica Sambonino y representé al ingenio de su carrero Valdés. Así es, estoy muy feliz por ese triunfo, algo que he anhelado desde muy pequeña y hoy día se me cumple. ¿De qué manera vas a trabajar? Bueno, primero que nada me gustaría trabajar en conjunto con todas mis compañeras, las candidatas porque cada una tiene un muy buen proyecto. Me gustaría trabajar en conjunto a ellas. Pero primero empezaré con mi proyecto que es disminuir el índice de accidentes en motos, ya que es el dolor que todos los familiares sufrimos por la pérdida de un ser querido. El consejo para toda la ciudadanía es que ya que se vienen las fiestas de cartonización de nuestra ciudad. Disfrutémosla sanamente amigos, sin excesos, todo en exceso es malo, así que por favor disfrutémosla muy sanamente, gracias. Hola, bueno, muy agradecida con toda mi familia, con mis amigos, que el día de hoy vinieron a apoyarme y estoy muy 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 feliz por mi reina, estoy muy muy agradecida. Bueno, obviamente todas anhelábamos tener la corona, pero bueno, si Dios lo quiso así, pues agradecida, estoy muy muy agradecida con él y los planes de él son perfectos, entonces a darle, darle muy duro a este puesto. ¿Vas a trabajar con tus proyectos? Sí, obviamente mi proyecto sí lo voy a poner en pie junto a Doménica, la actual reina, bueno, nos uniremos y trabajaremos por Milagro. Bueno, a Milagro y a todo el país los invito acá a celebrar los 104 años de Milagro, a celebrarlo en alegría junto a su familia, seres queridos. Bueno, estas fiestas van a estar muy 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 bonitas, los invitamos. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad. Gracias por ver el video.